La que se alista es la sub-20 de Colombia para el Sudamericano de Chile en enero. En este octavo microciclo de trabajo de la selección colombiana de fútbol, el técnico Arturo Reyes está más cerca de la nómina definitiva que llevará al Sudamericano de Chile en enero próximo. Yo creo que aquí hay 14, 15 jugadores que seguramente van a estar en el Sudamericano, sumado a alguno que podamos traer del exterior y complementando con los jugadores que estamos observando en este microciclo y en el próximo. La única baja entre los convocados es la de Marcelino Carriazo. He tenido la oportunidad de hablar con el jugador, simplemente a la hora de que él no se presenta en el hotel, en la convocatoria, nosotros mandamos una comunicación a Federación y Federación seguramente se habrá comunicado con el club. Y los 22 jugadores que están en este llamado de Reyes tienen arraigado su sueño sudamericano. Trabajando cada día más para ganar el puesto y afrontar en la selección. La selección trabajará en Barranquilla hasta el 4 de octubre. Serán cinco microciclos más antes del campeonato sudamericano.